y demás como para salir de dudas, aquí está el taller. En el taller encontramos 10 puntos, ojo, muy atentos, no vamos a hacer los 10 puntos y no vamos a tener que apuntar nada. Esto lo vamos a evaluar con un pequeño quiz, próxima clase. ¿Listo? Entonces miren que desde el punto 1, bueno, nos plantean uno muy fácil que es 5, nos dan los datos, pues lo ideal es hacer el bosquejo. Siempre que hablemos del teorema de Pitágoras intentemos hacer el dibujo, o sea, un simple triángulo rectángulo, pero hay que hacerlo. Entonces nos vamos a fijar o vamos a desarrollar cuáles. Vamos a desarrollar el punto 10, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta, si quieren una puntera ahí en su cuaderno después de la fecha, punto 10, punto 9, punto 8, y listo. Entonces esos 3 serían las que nos vamos a desarrollar de este pequeño taller, muchachos. Ustedes recuerden, desarrollar puntos 8, 9 y 10. Esos son los puntos que vamos a desarrollar, ¿listo? Profesor, ¿a qué puede repetir? 8, 9 y 10, los puntos, ¿listo? Esos son los únicos que vamos a desarrollar. Ojo, lo ideal es que usted lo haga en su cuaderno, ¿sí? Y que tenga su cuaderno porque de esos, o sea, el quiz va a ser de las aplicaciones. Ya de pronto no, ¿cuál es la hipotenusa de un triángulo? No, aplicaciones así como esa. Por ejemplo, le damos el punto número 8. El punto número 8 nos dice, ¿A qué altura está la cometa de Martina si su cuerda mide 8 metros y tendría que moverse 6 metros para situarse debajo de ella? Miren que puede ser que nos den solo el enunciado, pero con el enunciado podemos construir el triángulo que se puede como delimitar a partir de esas indicaciones. Entonces miren que la cuerda es aquí. ¿La cuerda qué viene siendo? ¿Qué lado viene siendo el triángulo? ¿Cómo se puede decir? ¿Profe, la B es la hipotenusa? Es perfecto. La cuerda viene siendo la hipotenusa, muy bien. Y los 6 metros que dice que se tiene que desplazar para quedar justo debajo de ella es uno de los lados. O sea que aquí, en este ejercicio, debemos hallar uno de los lados. Y ya sabemos pues cuál expresión utilizamos para hallar eso. Y una cosa que sí les voy a pedir que deben de escribir, es no solo demos el valor entonces que nos dio X metros. Escribamos ahí entonces. O sea, respondamos a la pregunta que nos están haciendo. Entonces nos dicen que a qué altura entonces se responde. La altura a la que se encuentra la cometa es tanto. ¿Listo? O sea, respondamos a la pregunta que nos están haciendo en cada uno de estos tres problemas. No sé si hay preguntas, muchachos. Preguntas, recuerden, punto 8, 9 y 10. Del archivo que ustedes encuentran en el mismo espacio de Teorema de Pitágoras, que lo acabé de apuntar ahí, que está ahí, ¿listo? Recuerden, no apuntamos nada. Hagámoslo en el cuaderno. Si usted tiene preguntas, de una vez haga. Entonces, profe, en tal punto de, no sé, no me cuadra esto, para que estén seguros. Y próxima clase, entonces, sí, próxima clase, tendremos el quiz de las aplicaciones del Teorema de Pitágoras. Entonces, podría hacer un ejercicio de los datos y demás. ¿Listo? ¿Quién me está preguntando por acá algo? Que mañana. ¿Mañana la próxima clase? Mañana. Ah, sí, mañana. Perfecto. Mañana iniciamos con el quiz. Y después del quiz, pues, calificamos, envío notas, hacemos corrección y continuamos. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Recuerden, el quiz es de esos pequeños ejercicios que estamos trabajando en este momento. Si usted hace juicioso de eso, no tiene dudas de los ejercicios, perfecto. Va a ir súper bien. Kevin, cuénteme. Profe, yo tenía una duda, por favor, voy a volver a explicar la parte en la que usted está diciendo, no, no, miren, entonces ustedes tienen que decir, no, bueno, la cometa está tanto en mi, entonces, que eso sí no lo entendí. Ah, bueno, es que me refería. Hemos trabajado con ejercicios que se da el triángulo y los datos, y pues nosotros tomamos los datos y los reemplazamos en la expresión, ¿no es cierto? Pero miren que cuando hablamos de aplicaciones, es colocar en contexto el teorema de Pitágoras, ¿sí? En cierta situación. Entonces, les estaba como indicando acá, que si yo tomo el punto 8, en el punto 8, miren que vemos un pequeño bosquejo, ¿no? Entonces, nos dan el enunciado y nos dicen que a qué altura va a estar la cometa, ¿sí? En este caso de cierto personaje, si la cuerda mide 8 metros y tendría que moverse exactamente 6 metros para quedar justo debajo de ella. Entonces, teniendo en cuenta eso, pues se hace el dibujito, que lo tenemos aquí. Y la pregunta que nos están haciendo es, miren que si hablamos solo del teorema de Pitágoras sería, ¿cuál es el valor de uno de los lados, sabiendo que la hipotenusa es 8 metros y uno de esos lados es 6 metros? Listo. Pero aquí, miren que ya no la contextualizan en una situación específica. Entonces, ya nos están preguntando no el lado, sino, pues nos cambian los términos y nos dicen que cuál es la altura, ¿sí? De la cometa. Pero en pocas palabras es hallar el valor de uno de sus lados, porque ya tenemos la hipotenusa, que en este caso es la longitud de la cuerda, y al desplazarse, ¿sí? Este personaje, pues nos dicen que 6 metros, que es uno de los lados del triángulo. Sabiendo todo eso, pues al final, después de aplicar el teorema de Pitágoras y demás, pues debemos escribir, por tener en cuenta, que ya no nos están preguntando el lado y lo dejamos así como, ¿el lado B es igual a tanto o no? Sino escribimos la altura a la que está la cometa es D, y damos nuestros resultados, o sea, respondemos a la pregunta que nos están haciendo aquí. Eso era lo que estaba mencionando. Lo mismo, si vemos el 9, en el 9 nos dicen, Pablo está a 10 metros de un edificio. ¿Listo? Entonces miren que ese 10 metros se puede traducir en uno de los lados del triángulo rectángulo. Y nos dicen que lanza un balón en línea recta, ascendente, y alcanza el segundo piso del edificio, que tiene, pues, una altura de 5 metros. ¿Listo? Entonces miren que ahí, entonces toca, y la altura, ¿sí? que alcanza o el punto donde choca el balón con el edificio es de 5 metros. En otras palabras, pero ya vamos a decir, tenemos el valor de los dos lados, vamos a hallar la hipotenusa. ¿Listo? Entonces ahí nos dicen cuánto mide la trayectoria, pero miren que la hipotenusa en este caso ya no es la hipotenusa, o le colocan ese nombre, sino, le dicen que es la trayectoria del balón, desde el momento que el personaje le pega el balón, hasta el momento que choca con el edificio. ¿Listo? Esa sería la hipotenusa, pero aquí ya nos dicen que es la trayectoria del balón, lo mismo. Entonces cuando vayamos a hacer, aplicamos este bremo de Pitágoras, y vamos a dar la respuesta. La trayectoria que recorrió el balón es lo siguiente, pues aquí las medidas son metros, entonces están los metros. ¿Listo? Y eso sería. Eso sería entonces para que lo tuviéramos en cuenta, y miren que, en las pruebas nos va a suceder lo mismo. En las pruebas no le van a decir, bueno, utilizando el teorema de Pitágoras, los dos lados, o el lado A es igual a tanto, el lado no. Nos dicen, nos establecen una situación, y en la situación es donde están inmersos los datos. Entonces nosotros, toma, ah, bueno, este es uno de los lados, esta es la hipotenusa, o cuáles nos dan. Tenemos que identificarlos, luego de eso hacer un pequeño bosquejo, ¿sí? Y en el pequeño bosque, a partir de ese bosquejo, ya podemos identificar todo. Como, pues ahí ya yo les estoy dando los dibujitos, para que no se compliquen mucho. Listo, entonces en este momento voy a estar trabajando, si hay alguna duda, estoy pendiente, para, pues, desarrollarla, para todos y demás, debemos estar trabajando, para que estemos, pues, preparados, para el pequeño quiz. ¿Listo? Entonces estoy pendiente. Le voy a dar, yo creo que lo voy a hacer de aquí en adelante, a muchos. Puntos positivos, puntos positivos en este caso, solo a Sara, y lo voy a tomar en cuenta para el quiz. María y Lisby. Son a las únicas, que estoy viendo en cámara, y pues, creo que ustedes también, también mi cámara cambia. Aquí está. Yo pensé que era señal prendida. Ah, perdón. En este caso, Sara, por favor, recuérdeme, Sara, hágame un favor ahí, si quiere apunte en su cuaderno, es como a veces a mí, se me pasan las cosas. Le voy a regalar, cinco puntos a cada una en el quiz. ¿Listo? Entonces, en este caso, Sara, por favor, me anota ahí, entonces, para usted, para María Paula, y para Lisby. Tienen cinco puntos extra, entonces, no sé, que me imagino que ustedes sacan 100. Si no llegan a sacar 100, pues ya tienen cinco puntos, y me recuerdan ese día, que estemos haciendo corrección y demás, para colocarlos en el quiz. ¿Listo? Por mantener cámara activada. Gracias, profesor. Listo, entonces, muchachos, debemos estar trabajando, lo ideal, pregunte todo lo que, o sea, como hicimos, ¿qué días? ¿Qué días hicimos ejercicios? Pero, pilas, porque en el quiz les doy es una situación, tal personaje se desplaza desde un árbol hasta, bueno, ahí les doy una situación, y a partir de esa situación, usted plantea el teorema de Pitágoras, y listo, le da solución y responde a la pregunta. Profe, ¿puedes revisar el WhatsApp, por favor? Sí, ya lo estoy revisando. Profe, eso es lo que no entiendo. Bueno, entonces, aquí estoy viendo, estamos hablando en orden del punto 8, ¿cierto? Entonces, si yo observo el punto 8, nos dan dos datos. ¿Cuáles son los dos datos que nos dan? ¿Quién me puede mencionar eso? ¿Cuáles son los dos datos? Nos dan el 8 y el 6. Y el 8 y el 6, y un cateto. Listo, pero ¿y el 8 y el 6 qué son? El 8 hipotenusa y el 6 cateto. Perfecto, eso es lo que debemos tener en cuenta. El 8 es la hipotenusa, o sea, en pocas palabras, al saber que tenemos el valor de la hipotenusa, y uno de sus lados, damos, concluimos que vamos a hallar un lado. Y recuerden que la expresión para hallar un lado, es que, ¿qué se hace? ¿Se suma o se resta? Se resta. Se resta. ¿Y qué se resta? Elevamos la hipotenusa al cuadrado, menos, el valor del lado que conocemos al cuadrado. Listo. Y hallamos el lado que estamos, en este caso, cuando nos están preguntando. ¿Listo? Listo. Sí, no. Yo hago, es que miren que lo, lo, lo bueno de que ustedes, o cualquiera, sí, de ustedes haga sus preguntas, es que esa pregunta no, o esa duda no la puede tener solo usted, sino uno la hace a nivel general, y de pronto otro dice, ah, perfecto, también me había equivocado y estaba sumando. O sea, en pocas palabras, esa expresión que vamos a utilizar, revise su cuaderno, en la que es para hallar uno de los lados. Que entonces sería, que B es igual a la raíz cuadrada, de H al cuadrado, menos, A al cuadrado. Si usted está revisando, y está escuchando mis comentarios, entonces, ¿cómo quedaría? Que B es igual a la raíz cuadrada, ¿sí? Hipotenusa entonces es 8, entonces, 8 al cuadrado, 8 metros al cuadrado, menos, 6 metros al cuadrado. Ahí ya en adelante, ustedes lo hacen solos. Elevan el 8 al cuadrado, el 6 al cuadrado, hacen la resta, sacan la raíz, y nos dio el resultado. Ah, listo. Los que llegaron, hace poco, por cualquier cosa, que se les haya presentado, estamos verificando, un archivo, que dejé en el espacio, que dice Teorema de Pitágoras, ingresamos a él, y vamos a desarrollar, punto 8, 9 y 10, que son aplicaciones, del Teorema de Pitágoras, eso es lo que estamos haciendo. No, miren que, yo entiendo, porque es que, generalmente, uno piensa, ¿sí? Que el Teorema de Pitágoras, siempre se suma, pero es que, eso depende, recuerden las clases que vimos, o las aclaraciones que ya hicimos. Es depende de los datos, entonces, en este caso, como sabemos que tenemos hipotenusa, y uno de esos lados, pues listo, perfecto, ya sabemos que vamos a restar. Utilicemos la ecuación, que ustedes deben de tener en su cuaderno, que nosotros ahí escribimos, para hallar hipotenusa, y la otra, la que estamos utilizando para el punto 8, para hallar uno de esos lados. Reemplacemos los valores ahí, y ya. Listo, porque es que ya tenemos la ecuación, ya no es necesario despejarla, después reemplazar, no, ustedes ya la tienen ahí, entonces, reemplácenla, y listo. Y me vuelve a enviar la imagen, y yo estoy ahí pendiente, para revisarla, o hacer algunas, las aclaraciones que sean pertinentes. Listo. Entonces, ahí quedó muy pendiente, para las preguntas que tengo. Gracias. 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 Cuénteme. Profe, no entendí muy bien, ¿cuáles son los que te toca hacer de los comentarios que ya le encontré? Ah, listo. El ocho, nueve y diez. 8, 9 y 10 8, 9 y 10, no, únicamente ¿y para hasta cuándo hay plazo? no tenemos que apuntarlos ¿listo? o sea, se hacen en el cuaderno ¿por qué? de la manera que vamos a evaluar eso es un quiz, o sea, mañana entonces mañana en el quiz puede ser un punto no más o dos y listo muy similares a eso, o sea, la idea es que usted lo haga en su cuaderno y no hay que subirlos, o sea, simplemente mañana evaluamos con un quiz, ya ¿listo? o sea, lo ideal es que ahorita usted los desarrolle si hay preguntas me pregunte porque algunos ya, inclusive me han hecho algunas preguntas, o me han enviado el desarrollo que hicieron al interno y pues ahí yo evalúo y digo, ah bueno, perfecto ¿listo? o sea, lo tengo en cuenta ¿sí? ¿sí? cuénteme profe, ahí en el punto 10 donde aparece como una especie de cohete, ¿así es como miden las cosas grandes? sí, es que miren muy bien, y qué chévere que hagan esas preguntas porque yo quería de pronto, es que no no sabría cómo hacerlo pero podríamos hacer un ejercicio muy sencillo tomando cualquier, puede ser un resaltador, un esfero, cualquier cosa que podría, o una de pronto si ustedes tienen una como una estatua de decoración por ahí en la casa y con la linterna de nuestro celular o de cualquiera si tiene una linterna normal en cierto, ubicándola en cierto punto nos va a dar una sombra a ese objeto podríamos aplicar el teorema de Pitágoras para hallar la hipotenusa del triángulo que forme la sombra de ese objeto que utilice cada uno y precisamente va encaminada a esa pregunta que me están haciendo vemos que hay un cohete ¿cierto? entonces y que podríamos hacer el ejercicio inclusive cuando estemos presencial entonces decimos listo, vamos a medir la altura nos podemos ir no sé, nos desplazamos ahí al parque que hay vamos a medir la altura de un, si hay sol de una casita que haya por ahí lo contamos en pasos ¿listo? en pasos como tal y teniendo en cuenta esos datos podemos hallar la hipotenusa del triángulo que se plantee y es lo mismo que sucede ahí si ustedes ven en ese ejercicio entonces miren cómo están acá observando vemos el cohete ¿cierto? pero del cohete pues en este caso nos dan la hipotenusa ¿cierto? porque ustedes me imagino que ya identificaron nos dan la hipotenusa y uno de los lados y nos dicen o acá entonces nos dicen que calcular la altura o la medida que tiene el cohete entonces en este caso vamos a hallar uno de los lados de este triángulo rectángulo por medio del teorema de Pitágoras y así es como tal como a veces dependiendo de los datos que tengamos hallamos alturas distancias ¿sí? a partir de ciertos datos entonces eso por eso es que estamos viendo más que ejercicios son esas situaciones que nos pueden plantear para nosotros como tal utilizar el teorema de Pitágoras y darle solución a ese tipo de problemas ¿listo? entonces quedo pendiente ahí entonces de si hay más dudas o preguntas miren que ahí es donde empiezan a surgir muchas preguntas ¿no? pero chévere entonces que las hagan porque pues pueden ser de todos nuestros compañeros profe profe ya terminó el trabajo ¿lo tengo que enviar o lo dejo ahí ya? ¿quién ya terminó? yo profe Laura ¿y hay alguna duda? no profe ninguna ah bueno perfecto recuerden por favor en su cuaderno usted hizo el desarrollo bueno hizo su pequeño dibujito que siempre es importante hacer el dibujito porque en ese dibujo usted ahí es donde identifica hipotenusa y cuáles son los dos lados y dale respuesta a las preguntas entonces Laura la altura me imagino que ya debe tener ahí entonces ¿qué aquí? la altura de la cometa es tanto ¿sí? la pregunta que nos dicen aquí ¿cuánto mide la trayectoria? entonces la trayectoria del balón mide ¿sí? la altura del cohete es y ahí debe debe estar escrito de esa manera ¿listo? porque entonces aquí es donde se inicia o debemos tener en cuenta que siempre que nos hacen una pregunta nosotros debemos responder a esa pregunta pero nosotros nosotros tenemos la costumbre de que cuando nos hacen una pregunta nos desviamos totalmente y nunca respondemos a esa pregunta o simplemente aquí por ejemplo si usted yo les preguntaría bueno el punto 8 entonces ¿cuál es la altura de la cometa? y ustedes ahí simplemente no dan un valor pero opinas porque ese valor ya tiene unidades de medida ¿sí? y se se coloca en un contexto específico o en una situación específica eso es lo importante entonces si Laura ya tiene eso no hay que apuntarlo entonces me imagino que Laura mañana el día de mañana un 10 un 100 bueno un 10 un 100 sería en cuestiones de escadas entonces un 100 entonces esa es la idea ¿listo? exactamente miren que vamos a seguir trabajando unos 6 minutos para ya que ustedes en 6 minutos terminen todos y podamos estar seguros de que ya no hay dudas e inquietudes y ya estamos preparados para nuestro quiz ¿listo? entonces Laura en este momento muy bien si ya terminó perfecto si no hay dudas mucho mejor y permanecemos 6 minuticos ya doy indicaciones entonces en el momento que nos podamos retirar profe una pregunta Lindsay cuéntame ok en el punto 8 entonces en el punto 8 se resta en el punto 9 se suma ¿cierto? viendo acá entonces punto 8 ya sí dijimos que se resta porque pues vamos a hallar uno de los lados ¿listo? y en el punto 9 se suma porque pues vamos a hallar la hipotenusa entonces en este caso recuerden que para hallar la hipotenusa raíz del lado 1 al cuadrado más el lado 2 al cuadrado y listo ok y profe y en la 10 es que en la 10 yo me quedé profe y en el 10 ¿cómo se resta? yo les ahí sí ahí sí yo les voy a voy a contradecir con lo que voy a contradecir lo que decía yo les hago la misma pregunta a ustedes en el 10 entonces tendríamos que sumar o restar y por qué no pues híjole no sé profe yo creo que sumar porque porque en el este no nos plantean o sea la hipotenusa bueno yo les voy a dar aquí una indicación y es que esa es la importancia de hacer dibujos o sea el triángulo rectángulo porque usted recuerde que el triángulo rectángulo ¿sí? el triángulo rectángulo siempre el lado más largo ¿quién es? la hipotenusa la hipotenusa o sea que en el 10 sí nos dan la hipotenusa mirenla aquí que es el lado más largo entonces perfecto y aquí y ya los otros dos esto de aquí este de aquí sería un lado donde está el cohete y este de aquí sería otro lado por esta razón entonces vamos a hallar uno de los lados pilas pilas uno de los lados se va a qué se suma Arley dice que se suma se resta se resta se resta porque nos están dando la hipotenusa entonces muchachos pilas siempre siempre es importantísimo que usted identifique el triángulo rectángulo lo mismo aquí miren que en este punto en el punto 9 si ustedes ven esto es un triángulo rectángulo y entonces usted puede decir listo el lado más largo siempre la hipotenusa aquí no tenemos hipotenusa ah ya perfecto o sea que vamos a hallar la hipotenusa recuerden que solo o siempre debe faltar solo un valor para poder pues trabajar si faltan dos graves listo entonces miren aquí está el 9 y acá en el 9 usted dice listo el lado más largo tenemos el valor entonces ya tenemos la hipotenusa listo y tenemos el valor de uno de sus lados o sea que este es el interrogante que tenemos uno de sus lados o sea que aquí se hace la raíz de la hipotenusa al cuadrado menos el lado el valor del lado al cuadrado listo para tenerlo en cuenta por eso miren que es de vital importancia usted identificar el triángulo rectángulo porque a partir de él es que usted define si va a utilizar el signo menos o más en la expresión o en el teorema de Pitágoras ¿listo? entonces para que lo tengan en cuenta pero yo acabé listo Sara bueno yo creo que vamos ahí todavía faltan cuatro minuticos los que ya han terminado perfecto eso quiere decir que si no hay dudas bien vamos por ese en mañana y los demás pues a la espera estamos aquí a la espera cuatro minuticos y ya doy indicaciones para poder no retirar voy a dejar la grabación hasta aquí pues para que no se alargue y ya esperamos o estoy a la espera de los que me vayan a notificar pues